Música Ahora mismo me encuentro bien, me encuentro tranquila, físicamente que es algo importante para mi, soy completa, luego deportivamente no era el año más deseado, el año que esperábamos tener, pero aún así fue un año de mucho aprendizaje, al final es con lo que me quedo, la tranquilidad también de intentar darlo todo en cualquier momento, independientemente de esa montaña rusa que vivimos en la temporada, aún así aquí estoy, contenta y con ganas de trabajar, de corregir esos detalles de este año para la próxima temporada, y bueno, muy ilusionada también, porque quiero seguir haciendo historia en la real. Sí, a nivel personal siento que es una buena decisión continuar en la real, me han ayudado mucho a crecer, a mejorar, y bueno, yo como jugadora tengo mis objetivos individuales, que espero también seguir dando lo mejor de mí, y por supuesto poner todo a disposición del equipo. Ilusionada, ilusionada, me siento muy bien en Donossi, la gente me ha acogido muy bien, me hace sentir como en casa a pesar de lo lejos que estoy, pero es lindo, es lindo sentirte querida por la afición, sentirte valorada por la gente que te ve, sea en su dieta o sea en la tele, y bueno, es muy emocionante también ese cariño que te tienen, y te hacen parte de esta ciudad tan hermosa que bueno, ahora mismo estoy muy contenta. ¡SUSCRÍBETE! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias!